Cuando salgo por las noches voy camino hacia el mar y pateo alguna piedra por el viejo bulevar La luna me acompaña, mi sombra me persigue porque sabe que esta noche yo me voy a emborrachar En un charco del asfalto yo me miro al pasar y me veo malgastado por los años que no están Él es quien me acompaña con la pena del alcohol esperando que algún día se me rompa el corazón Rey de los mares, Rey de la noche Siempre te recuerdo, no te puedo olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video